El desalojo del pasado viernes en territorio del río Nima quedaron 40 familias que reclaman el derecho a una vivienda digna, pese a saber que estaban invadiendo un territorio privado. CNC Noticias estuvo en el lugar para conocer cómo están después del desalojo. Nosotros aquí no somos gente mala, ni muchas veces no le estamos haciendo mal a nadie. ¿Por qué no nos deja aquí vivir? ¿O por qué no nos reubican en otra parte? Él tiene donde reubicarnos. ¿Y por qué no se presenta? ¿Qué hay de cierto que ya les habían dicho, que ya habían varios comunicados de que tenían que desalojar porque estaba en una zona del río para protegerla? Sí, eso fue verdad, pero aquí el inspector hizo un censo de que nos iban a ayudar. ¿Y de qué manera nos están ayudando? ¿Atropellándonos? Esto no es justo para nosotros los humanos. Según estas familias no tienen dónde ir y solicitan ser reubicada, situación que el municipio de Palmira no puede asumir. De continuar estas personas invadiendo el lugar, la fiscalía entraría a judicializar dicha opción.